Dale, el sobrino se puede subir, tú tienes que... Ah, mira, mira ahí Pero saltar si ya es mucho, ¿no? O un pie, un pie, Javi, a ver Saltar si no se puede, Javi, ¿eh? Sí puede, pero... No, no, sí puede, pero nada. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede No, para verlo en cámara, digo Si se puede, pero te cae ¿Te cae? Nada, a lo mejor no te cae Mira, a ver ¿Ya agarraba? Sí Está bien, está bien Ok, no era para probar No, no era para probar No, no era para probar